La empresa es una empresa tecnológica con más de 33 años de historia, es una empresa de capital vasco y nuestra propuesta de valor se fundamenta en la tecnología, en la digitalización y la innovación, siempre bajo los pilares, apoyándonos en el dato y en el software. Formulamos soluciones globales, ambiciosas, innovadoras, apoyados en el expertise de nuestros equipos multidisciplinares y gracias a ello ofrecemos soluciones, servicios, productos y un acompañamiento a nuestros clientes para resolver sus retos y sus inquietudes de negocio. Ahora mismo el sector tecnológico está en el centro del aporte de valor de estas tecnologías. Vamos a tener que ser los integradores tecnológicos, las empresas tecnológicas, quien ofrezcamos estas soluciones aterrizadas a los retos de negocio de nuestros clientes e intentemos hacer esas transformaciones tan necesarias para garantizar su competitividad. Entonces en ese sentido estamos en una posición privilegiada. Además a esto hay que sumarle que nunca se ha dado tal aporte inversor a este sector de actividad. Eso a nosotros, por ejemplo, a ver si incluso nos está posibilitando poder abordar inversiones en producto, que todos sabemos que son muy diferenciales con respecto a la prestación de servicios y requieren intensivamente aportes financieros muy importantes. También está sirviendo para visibilizar la fuerza y la necesidad de apostar por un sector que nosotros entendemos que es estratégico para la economía vasca, sobre todo desde dos puntos de vista. Por un lado porque estamos ejerciendo no solo como habilitador y como palanca para favorecer la competitividad de sectores terceros, de los sectores industriales, de la banca, de la energía, sino también por el propio aporte de valor que el sector tecnológico da per ser. Entonces digamos que en ese sentido estamos en un momento dulce, sin olvidar por supuesto las amenazas y los desafíos que tenemos por delante, que son muchos y muy complejos. Yo creo que una empresa como la nuestra tiene dos papeles fundamentales en toda esta disrupción tecnológica de la inteligencia artificial. Por un lado está el reto de implementar estas tecnologías en esas infraestructuras que ya tienen nuestros clientes, que ya tienen los sectores de actividad. Ese gran desafío, que es un desafío técnico relevante, un desafío financiero, metodológico, de capacidades, de perfiles, de poder integrar estas soluciones de valor de IA y aplicarlas y darle un sentido y obedecer a esos retos de transformación del cliente. Por un lado tenemos ese reto y por otro el de creación de tecnología de IA. Nosotros entendemos que como sector, no solo como empresa, ver si a nosotros estamos innovando continuamente, estamos explorando nuevos productos para poder competir incluso en el mercado global. Pero nosotros como sector tenemos esa responsabilidad, no solo la de integrar productos de terceros en nuestros clientes, sino la de crear producto propio para poder competir a nivel internacional. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?